¿Qué estás mandando tu amigo? Grande amigo, muchas gracias, Juaco, muchas gracias por ese prime Sergio, hermano, mucha fuerza te quiero mucho, no bajes los brazos siempre hay luz al final del túnel, te quiero mucho, te mando un saludo, acá de toda la comunidad de los Team Sangres, los tiburones, los más pitocortos y te quiero mucho, papá cuídate y recuperate, pronto te queremos ver, bien y sano y salvo tirando a Presbanka Que siga la luz, this is Ramondino es el que no, como la luz al final del túnel no, pero no lo dije por eso, boludo no lo dije por el sentido de que sigas la luz oh, Dios no, no mandé al muere, se entendió pasa que ustedes me quieren hacer quedar como el orto pero yo sé que mi saludo quedó bien y es lo que a mí me interesa y que mi consejo esté tranquila yo sé que quedó bien ¡Suscríbete!